hola bienvenidos a teje fácil es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a los nuevos suscriptores antes de empezar el tutorial pues quiero mostrarles esta bonita boina y decirles que está en el otro canal está en el canal de tejiendo con mary cardiel por todos aquellos que quieran para todos aquellos que quieran tejerla pues aquí les dejo en el primer comentario les voy a dejar el enlace donde van a encontrar el paso a paso para tejer esta bonita boina mire es para es hecha a dos agujas es una boina para adulto pero también pueden hacerla para una niña disminuyendo puntos obvio y pues aquí les voy a dejar en el comentario el vídeo paso a paso por todos aquellos que lo quieran tejer ahora sí vamos a empezar con nuestro vídeo el día de hoy vamos a aprender a tejer unos cuadritos o granny vamos a utilizar tres colores que va a ser de hilaza mercerizada de la marca omega es del número 6 cada bola o madeja contiene 70 gramos y es y los 100 por ciento de algodón vamos a utilizar estos tres colores y un gancho o crochet del número 1.75 milímetros empezamos empezamos con un nudo corredizo y vamos a tejer aquí ocho cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cadenas diez cadenas y en la primera dejemos un punto deslizado subimos con una dos tres cadenas y adentro de aquí de nuestro circulito vamos a tejer una dos y tres varetas sin cerrar cerramos y tejemos una dos tres cuatro cadenas y volvemos a tejer aquí una dos tres tres y cuatro varetas sin cerrar nos tienen que quedar aquí dos cuatro cinco puntos cerramos y volvemos a tejer aquí una dos tres cuatro cadenas de separación vamos a volver a tejer aquí y otra vez cuatro varetas sin cerrar una dos tres y cuatro cuatro cerramos así vamos a continuar tejiendo nuestros petalitos en total van a ser ocho terminamos con cuatro cadenas y cerramos con un punto deslizado arriba de nuestro otro petalito una cadena y cortamos aquí nuestro hilo ahora vamos a cambiar de color vamos a utilizar este verde hacemos aquí un un nudo corredizo y en esta parte de aquí vamos hacer primero un medio punto subimos con una dos tres cadenas y tejemos aquí una y dos varetas dos cadenas de separación y brincamos a este otro espacio para hacer un punto deslizado una dos cadenas de separación y vamos a tejer aquí en el otro espacio una dos dos tres varetas una dos tres cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer una dos y tres varetas tres varetas continuamos con una dos cadenas de separación y aquí volvemos a tejer nuestro una dos tres varetas una dos tres cadenas de separación y aquí volvemos a tejer nuestro una dos y aquí mismo tejemos una dos y tres varetas continuamos con una dos cadenas de separación un punto deslizado una dos cadenas de separación y aquí vamos a tejer una dos tres varetas una dos tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez tres varetas una dos y tres continuamos aquí con una dos cadenas un punto deslizado una dos cadenas y y aquí vamos a cortar nuestro hilo y nos tiene que quedar así nuestro cuadrito empezamos con un nudo corredizo y ahora tiene una esquinita unimos nuestro hilo y vamos a tejer aquí una dos tres cadenas y aquí mismo vamos a tejer una dos varetas una perdón no vamos a tejer aquí cadenas sino que de aquí vamos a brincar a esta parte de aquí aquí abajo si en este espacio de dos pétalos aquí vamos a tejer una dos tres varetas una dos tres cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer una dos una dos una dos cintas y tres varetas una dos y tres varetas una dos y tres varetas varetas. Ahora volvemos a brincar aquí en este espacio de los dos pétalos y tejemos una, dos, tres varetas, una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una, dos y tres varetas. Así vamos a tejer, a continuar aquí otra vez nuestro grupo de tres varetas, tres cadenas de separación y tres varetas, después otra vez aquí tres varetas, tres cadenas de separación y tres varetas, aquí otro grupo de varetas, aquí otro y aquí terminamos con tres varetas. Cerramos la vuelta con una, dos, tres varetas y una, dos, tres cadenas, contamos aquí una, dos y en la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar aquí nuestro hilo. Así es como nos tiene que quedar nuestro granny. Para unir nuestro granny, empezamos ya en la última vuelta con tres cadenas y vamos a tejer aquí, tres, dos varetas, brincamos aquí y vamos a tejer una, dos, tres, tres, tres varetas, una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer una, dos y tres tres varetas, tres varetas, una, dos, tres cadenas de separación, tejemos una, dos, tres cadenas de separación, una, dos, tres cadenas de separación, un punto deslizado, tejemos una cadena y vamos a tejer aquí, volvemos a nuestro cuadrito para tejer una, dos, y tres varetas, aquí ya quedó unido de una esquina, ahora vamos a brincar aquí para hacer una, dos, y tres varetas, una, cadena, y brincamos aquí a este otro, tejemos aquí un punto, unimos con un punto deslizado, una cadena, y terminamos aquí con una, dos, y tres varetas, después vamos a continuar uniendo esta esquina con esta otra, brincamos aquí para hacer una, dos, tres varetas, una cadena, y tomamos esta esquina de nuestro granny, tejemos un punto deslizado, unimos, tejemos una cadena, y terminamos aquí con una, dos, tres varetas, y después brincamos a, en medio de estos petalitos, para tejer una, dos, tres varetas, una, dos, tres cadenas de separación, y aquí mismo volvemos a tejer una, dos, y tres varetas, aquí ya quedó unido, así es como tiene que quedar unido nuestro granny, de una esquina, de en medio, y la otra esquina, y aquí vamos a continuar tejiendo, como tejimos en la última vuelta de nuestro granny. Así es como nos queda ya nuestro granny terminado. Espero les haya gustado la clase del día de hoy, y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.